De regreso en la receta médica de la Z, ya son las 11 con 41 minutos, sumamente interesante el tema que se estuvo tratando hace un momentito, estas explicaciones del doctor excelente, porque es sumamente importante saber cómo proceder con una persona que tenga alguna afección mental cuando comete algún acto delictivo. Doctora Marisol, tenemos a otros invitados acá y el público también está interesado en participar. Así es, ya escuchamos al doctor de Los Ángeles, donde hay un proyecto propuesto para darle atención a estas personas privadas de libertad que pueden padecer de trastornos mentales. Pero aquí tenemos al día de hoy a la doctora Katy Giselle Gómez, que es una de las personas que, vamos a decir, ha estado vinculada en el trabajo realmente como perito para trabajar con personas que son privadas de libertad. Y la doctora Katy Gómez es egresada de la Universidad Iberoamericana, UNIVE, es terapeuta cognitiva conductual, egresada del Centro de Terapia Cognitiva Conductual de Ciencias de Comportamiento de Argentina, experta en el área de adicciones y manejo de todas las conductas adictivas de las Naciones Unidas de Control de Droga y Delito, es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Inasif, en el Palacio de Justicia, ¿verdad?, de Ciudad Nueva, médico psiquiatra del Hospital de la Mujer Dominicana, experta en el área en materia de perito forense, incluyendo la especialización en niños abusadas sexualmente, y también en el área de criminología y psicología forense de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros es un gran honor y un gusto, Katy, que tú estés aquí y poder ver qué tú haces ahí con estas personas privadas de libertad, que te toca bastante trabajo, pues, hacer con estas personas en vista de que todavía no tenemos un personal suficiente para, capacitado para trabajar este tipo de personas y de trastornos. Bueno, señores, para mí es un honor y un privilegio, como siempre, comunicarme con todo el pueblo dominicano. Ustedes saben que me encanta la psicoeducación, y ciertamente muchas, la mayoría, diría yo, de las personas de nuestro país desconocen lo que hace un psiquiatra forense, y mucho menos un perito. Así que les voy a contar un poquito las realidades que tenemos alrededor de cuatro años, sirviendo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde tuve la responsabilidad de comenzar a protocolizar el hecho de este trabajo que se realiza no solamente con aquellos privados de libertad, sino con aquellas personas que de una u otra forma tienen una condición mental, pero infringen la ley. Lo cual es importante destacar que no solamente se trabaja con aquel que ya está encarcelado, sino con todo el que tenga un conflicto con alguna irrupción de la norma. Es interesantísimo por el hecho de que es un gran reto, ya que, como usted mencionó, el personal no solamente es muy pobre, sino que soy la única. Por lo tanto, imagínense todo un país enviando solicitudes de todas las fiscalías, de todos los juzgados, pidiendo evaluaciones. Por lo tanto, hay una gran necesidad. Y es bueno destacar que durante todo este proceso, en la experiencia que he podido tener y adquirir, hay muchos casos de personas que tienen trastornos mentales importantes. Y yo diría que es cierto, nuestra ley de salud mental, la 1206, obviamente nos avala para hacer todo lo que estamos haciendo, pero yo quiero recordar, y para mí es muy válido porque ahí es donde está, vamos a decir, el key de todo esto, y la importancia de lo que es la salud mental en los centros penitenciarios. Nuestra Constitución, en su capítulo 1 y capítulo 2, a partir del artículo 6, el 8, el 9 y el 10, tiene una palabra muy importante para mí, que es la dignidad. Cuando nosotros hablamos de dignidad, nosotros nos estamos refiriendo a esa calidad que tiene esa individualidad, número uno, y segundo, en la otra parte que tiene que ver con todo su contexto, todo lo que esa persona vive. Y eso se hace no solamente en aquellas personas que no tienen ningún tipo de conflicto con la ley, sino que eso debe cumplirse con aquellos que están privados de libertad. Hay derechos que pierde aquella persona que está presa, pero hay otros que conserva, como por ejemplo, el derecho a ese tipo de salud, y eso tiene que ver con la dignidad de la persona. Por lo tanto, a raíz de eso, entonces comienza a hacer esta interrogativa. Cuando estamos en el tribunal, regularmente es el mayor conflicto, ¿qué vamos a hacer con esta persona que ya sabemos, tenemos pruebas científicas de que tiene una condición de salud mental? ¿A dónde le enviamos, doctora? Esa es la pregunta mágica de cada juez para mí. Y le digo, bueno, aparte de que esa no es mi responsabilidad, porque es bueno que se sepa que esto ha sido una iniciativa de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría con un sinnúmero de psiquiatras, por la humanización, por la sensibilidad y por la necesidad que tiene nuestro país. Pero eso es algo del Estado. Eso es una necesidad inminente. La misma ley nos enseña que tenemos que tener categorías. Yo no puedo poner a un joven que, por ejemplo, pueda tener una condición de salud mental o una condición social que lo lleva a tener una condición mental mezclado con un homicida. Tienen rango diferente. Eso es una tipificación. Por lo tanto, hay una necesidad de que dentro de la salud mental también tengamos categorías. Y para eso es este modelo, por lo cual está vinculado con nosotros los psiquiatras forenses que debemos tomar, lamentablemente, la decisión en tribunal de decir si esta persona tiene o no la capacidad para estar en ese proceso jurídico. O sea, que es muy importante que nosotros podamos entender que la psiquiatría forense es la, como vamos a decir, la sombrilla de todas las demás. En el caso de los penitenciarios, para entonces nosotros poder ampliar todo eso a nivel de todas las fiscalías. Como bien decía nuestro colega y maestro, el doctor Carlos de Los Ángeles, nosotros estamos aquí con 36 cárceles. De esos 36 centros que tenemos distribuidos en todo el país, tenemos una capacidad para 15 mil personas. Esa es la capacidad. ¿Y cómo cuánto ustedes creen que hay actualmente? Casi 29 mil. Lo que de por sí indica que puede existir y coexistir, no solamente con el que va a ingresar con un trastorno mental, sino que lo que están dentro, a través de ese hacinamiento, pueden tener muchísimas condiciones de salud mental. A propósito de lo que acabas de decir, dos preguntitas. Me gustaría saber cuáles son las principales consecuencias psiquiátricas y psicológicas que puede tener un individuo que está privado de libertad. Y estamos hablando mucho acerca de, ya ante un juzgado, pero en materia de prevención, ¿qué se está haciendo para que estos afectados de salud mental no lleguen a ese nivel de cometer ciertas atrocidades? Mira, hay algo importante, y es la carencia que tenemos de personal que esté capacitado. Cuando yo entré a la parte forenseca, me di cuenta que no era lo mismo psiquiatría clínica que ser forense. El forense es un auxiliar de la administración jurídica. Mi papel es simplemente decir, esta persona tiene la capacidad o no, de ir a un tribunal. Ahora bien, nosotros necesitamos clínicos. El clínico coloca tratamiento, el clínico trabaja la prevención, y eso es lo que estamos precisamente aquí hablando. Necesitamos ese tipo de psiquiatras. Porque lo correcto sería, ¿verdad? Trabajar más enfocado a la parte preventiva. Ok, pero si está el hecho, se debe trabajar también. Pero de verdad, me llama mucho la atención la parte preventiva, como bien te acabo de plantear, por eso te hice la preguntita. Bueno, antes de continuar con Katy, pues ya que estaba mencionando la parte forense, nosotros tenemos aquí dos invitados más, que son el doctor Lenín Núñez y la doctora María Virginia González. Ambos son psiquiatras egresados de la residencia del Salvador Begotier, María Virginia, y del hospital psiquiátrico Padre Villini, el doctor Lenín Núñez. Pero ambos son la primera promoción de la residencia o su especialización de psiquiatría forense. Que el año pasado, también de parte de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, pues tuvimos, vamos a decir, ver la necesidad de que se formen psiquiatras forenses en el país para dar respuesta, así como dice Katy Gómez, a este tipo de personas, pero de manera clínica. Entonces, están aquí justamente para que ellos mismos, que ya tienen casi su primer año finalizado, es increíble como pasa el tiempo, pero que ya ellos mismos vayan dando y diciendo qué es eso de psiquiatría forense, qué es eso, para qué sirve, cómo lo vinculamos a este tipo de personas que están tan necesitadas de nosotros. Bienvenido, María Virginia. Pero me gustaría, luego de la presentación de ellos, que la segunda preguntita, que está pendiente para que los oyentes no digan, pero nos quedamos en el aire. Y déjenme decirle que Katy Gómez es una de las cofundadoras de este programa de residencia de psiquiatría forense, igual que el doctor Carlos de Los Ángeles, y con la ayuda de algunos psiquiatras internacionales de Cuba. Así que vamos a darle paso a que concluya Katy Gómez con la pregunta que le hizo el doctor. Mira, dentro de las preguntas que me hiciste, me preguntabas el hecho de cuáles son aquellas cosas que podemos ver en privados de libertad. Sí, las principales. Y pudiera decirte que tengo una lista. No solamente el hecho de tú estar privado de libertad trae una condición psicológica. Me estás quitando todo lo que tengo. Y aunque se dijo que no íbamos a hablar de COVID ni de vacuna, tenemos que saber que inmediatamente nos trancaron en nuestra casa, comenzaron a surgir síntomas psicológicos de cada uno de nosotros. Entonces, imagínate el hecho de que me dan 20 y 30 años. Por eso la mayoría, en mi experiencia, de estos últimos cuatro años, he podido observar que los que infringen la ley con un delito mayor, entiéndase homicidio o una agresión sexual, sobre todo en menores de edad, minimizan lo que han hecho, minimizan el delito, o fingen tener algún tipo de trastorno psiquiátrico para obviamente no pagar la consecuencia, que no es un castigo, como decía el doctor de Los Ángeles, sino que es una consecuencia a esa infracción de la norma. Entonces, mira, tenemos también las mismas condiciones infrahumanas. Hay que recordar que el ser humano tiene necesidades que son básicas. Techo, alimentación, higiene y salud. Esas son las cuatro. Cuando tú no tienes nada de eso cubierto, comienza a tener efectos psicológicos. El hecho de yo tener una capacidad carcelaria para 15 mil y tener por encima de 20 mil, ya me está diciendo que todas esas condiciones que te acabo de mencionar no pueden darse de manera óptima, lamentablemente. Entonces, eso comienza a crear desde la perspectiva de cada individualidad, de aquellos que están presos o se detonan con su personalidad, ya sea un antisocial, ya sea con un trastorno psiquiátrico, una depresión. Hemos tenido muchos descensos, entiéndase, muchos suicidios a nivel de cárcel. Eso también ha sido bastante evidente. Pero también tenemos aquellos que son usuarios de sustancia. Nuestra ley sigue siendo punitiva, pero hay otros que lo que tienen es un trastorno del consumo. Entonces, mira todo lo que vemos aquí. Hay un sinnúmero y una cantidad enorme de trastorno psiquiátrico dentro de nuestras cárceles, pero también hay otros que se crean dentro de ella. Y ahí es donde cabe lo que tú decías sobre la prevención. Pero si no tengo personal, ¿cómo puedo trabajar eso? Y por eso estamos aquí con ese proyecto. Necesitamos que ese proyecto se apruebe antes de ayer. Excelente. Es nuestros invitados. Marisol ya lo presentó. Pero bueno, más adelante seguimos con las preguntitas, porque tenemos algunas ahí y vamos a ir con el público. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Roberto, doctor Vicente Vargas, doctora Taveras, doctora Gómez, y a mi compañera María Virginia. Y así, como a toda la audiencia. Quiero, para introducir lo que la doctora mencionaba acerca de la creación de esta subespecialidad de psiquiatría forense, primero irnos a la raíz etimológica del concepto de forense. Cuando nos vamos a la etimología, nos vamos a esa raíz latina, que significa del fórum. Entonces, recordamos que el fórum eran los espacios públicos abiertos donde en las ciudades se hacían los debates, sea en el ámbito jurídico, en el mercado, en las discusiones intelectuales y demás, que los griegos nos legaron a nosotros. Hago esta aclaración porque, de manera popular, y lo que la gente conoce, como tenemos conocimientos y cierta difusión de lo que es la patología forense, la gente vincula a los forense con muertos. Entonces, quiero aclarar que tanto María Virginia González como yo nos estamos formando para tratar pacientes vivos. Bien, quiero aclarar esa parte. No tiene nada que ver con muertos, sino el psiquiatra, como bien explicaba la doctora Gómez, a nivel del estrado, como coayudante del sistema de justicia. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que era una de las inquietudes que planteaba Roberto dentro de las diferentes intervenciones que hemos tenido. Bueno, así como tenemos estadísticas en depresión, en ansiedad, en esquizofrenia, en un sinnúmero de trastornos mentales, donde podemos decir que cada uno de nosotros, en nuestras familias, podemos tener individuos que tengan alguna condición mental. Pero así como podemos tener en nuestras familias, como la mayoría de la población en algún momento de su vida va a tener algún contacto con algún problema psicológico, con algún problema psiquiátrico, asimismo la gran mayoría de la población está en contacto con la justicia. Entonces, si vinculamos la gran cantidad, la incidencia de trastornos mentales, vinculándolo con el sistema judicial, porque en la vida vivimos muy vinculados a lo que es el conflicto, entonces van a llegar individuos, personas con problemas de salud mental a los diferentes tratamientos de justicia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que muchas veces los fiscales, como parte del sistema administrativo de justicia, así como también los jueces, necesitan de la asesoría, de expertos en la materia, para en el momento, o si es a nivel del ministerio público, de ellos elaborar el expediente para presentarlo, someterlo al juez, o el juez para determinar una orden que ese perito pueda guiar, pueda decir, bueno, yo creo que este individuo no es imputable, este individuo tiene una condición de salud mental X. Entonces, así, ese juez tiene mayor claridad y puede impartir una justicia más equitativa y redundando la palabra más justa. Entonces, por ahí es que se va guiando el trabajo que nosotros estamos formándonos ahora. Excelente. ¿Qué nos dice la joven antes de irnos a la pausa? Bueno, para mí es un placer compartir con todos ustedes y conectando la idea que decía mi compañero Lenín con respecto a la fundación de psiquiatría forense, el arma más poderosa contra cualquier problema social es la educación. Y justamente lo que la residencia de psiquiatría forense trata de hacer es formar un personal que pueda dar respuesta a las diferentes problemáticas sociales y dentro de ellas está salud mental en general, pero salud mental enfocado a los privados de libertad. Mi compañero mencionó en un momento lo de familia y yo me gustó mucho cuando el doctor Vargas Limonier iniciaba que decía que a veces las personas pensamos que nunca vamos a estar presas y vemos a los privados de libertad yo a veces digo como si ellos vinieran de Marte y no pertenecieran a la sociedad de la cual nosotros somos. Entonces, independientemente de que nosotros no seamos privados de libertad ellos son parte de nosotros, son un reflejo de nosotros y tenemos que darle una respuesta y yo entiendo que venir a los medios de comunicación es parte de eso. Nosotros necesitamos prevenir en cuanto a educación en materia de salud mental y los medios de comunicación tienen una responsabilidad de llevar un mensaje eficaz a la población con información certera de parte de un personal especializado sin sensacionalismo con el objetivo de que la gente sea informada. Entonces, más adelante, después de la pausa seguimos hablando. Antes de irnos a la pausa voy a dejar dos preguntitas me interesó mucho tu currículum cuando te presentaron Katy, ¿verdad? ¿Existe el término prisionalización? Mira, hay muchos... Pero para que me la responda luego de la pausa. Además de esto preguntarte si la experiencia o mejor dicho no experiencia sino las consecuencias de ir a una cárcel siempre son negativas. Kundo, llévatelo. La receta médica de la seca.